¿Te imaginas que los amigos imaginarios de cada persona cobren vida solo para darle matanga a todo el mundo? Dale like a este video para que nunca tengas que hacer tarea, y comenta si prefieres la playa o la nieve. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Esteban, Evelia, Sol, Blink, Shaira y Alejandra, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Dream Door. La historia comienza con una pareja mudándose a su nueva casa, y cuando estaban cenando, ellos escuchan ruidos extraños en el sótano, por lo que tienen la gran idea de ir a investigar. Y al encender la luz, un Firulai sale de la nada, y como parece que no tiene dueño, los chicos deciden adoptarlo. Al día siguiente, Jill le dice a su esposo Luke, que una puerta misteriosa acaba de aparecer en la pared del sótano, y como esa puerta antes no estaba, ellos llaman al casero para preguntarle qué fue lo que pasó. Pero el compi les dice que él tampoco sabe de dónde vino la puerta, ya que nunca antes la había visto, y en eso a ellos se les sale un pedo del susto al escuchar que alguien golpeó la pared. Pero en vez de correr, los chicos hacen de todo para abrir la puerta, y al lograr abrirla, ellos encuentran un pasadizo secreto, el cual los lleva a otra puerta, por lo que Luke dice... Como los chicos no pueden abrir esa puerta, ellos deciden no investigar más, pero al caer la noche, Jill vuelve a escuchar ruidos extraños, así que ella va al sótano, y para su sorpresa, la segunda puerta ya está abierta, por lo que entra a chismosear. Y en eso, ella ve a lo lejos que hay alguien mirando la pared, y cuando el bicho la voltea a ver, él sale corriendo a toda madre, así que Jill llama a la policía, pero cuando ellos llegan, el compi de dudosa procedencia ya no está. Después de lo que pasó, Jill vuelve a llamar al casero para preguntarle qué es lo que pasó en esa casa, a lo que él le dice que nada, pero en eso, el compi de dudosa procedencia llega al ataque, y Vicky le da el sueño eterno al casero. Y cuando el compi voltea a ver a Jill, él se pone a hacer contorsionismo para celebrar. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Luke, Jill, la esposa de Luke, Pretzel, el payaso, y Jason. Más tarde, la policía va a la casa de Jill para investigar qué fue lo que pasó, así que ella les dice que un compi con máscara blanca fue quien atacó al casero, pero los policías dudan que eso sea cierto, ya que ellos piensan que también debían haber atacado a Jill. Al día siguiente, Jill empieza a ver al compi de dudosa procedencia por todos lados, por lo que ella va a un psicólogo para contarle lo que está pasando, así que el compi le dice que cuando vuelva a ver al bicho, solo cierre los ojos y se relaje, ya que el compi de dudosa procedencia solo es una alucinación. Y al escuchar eso, Jill se siente más tranquila, por lo que decide regresar a la casa, y mientras estaba desempacando, ella encuentra una caja que tiene cosas de su infancia, y cuando Jill se pone a sacar sus juguetes, encuentra un libro que ella había hecho, y al abrirlo, casi le da un infarto al recordar que ella ya había visto al payaso cuando era pequeña, así que Jill toma sus cosas, y va a la casa de sus papás, y al entrar a su antigua habitación, ella recuerda que en el armario había una puerta azul, así como la que está en su sótano, y al encontrarla, Jill se arma de valor para abrirla, y para su sorpresa, ella ve que hay otro payaso igualito al que la estaba molestando, pero la única diferencia es que ese compi ya está tieso, y en ese momento, ella recuerda que ese payaso le había dicho que se llamaba Pretzel. Al regresar a su casa, Jill recibe una llamada misteriosa de una doñita, quien le dice que se aleje de Luke, ya que él le pertenece, y al terminar la llamada, Jill se molesta demasiado, ya que todo este tiempo ella ha sospechado de que Luke le está siendo infiel, y gracias a todo el enojo que está sintiendo, Pretzel aparece en la casa de la doñita, y toma un cuchillo para darle matanga, pero antes, él le dice, Buenas noches, yo te cargo el payaso. Y cuando Pretzel se le lanza como piojo, la doñez le dispara varias veces, pero vemos que las balas no le hacen daño, por lo que el compi dice, No puedes matarme, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico. Al darle el sueño eterno a la doñita, Pretzel entra a la habitación en donde está Luke, y mientras él estaba relajándose en la piscina, el payaso lo ataca, pero al parecer el compi tiene mala puntería, ya que no le logró dar un cuchillazo, y cuando Luke sale de la piscina, él se da tremendo madrazo, por lo que Pretzel aprovecha ese momento para darle matanga, pero en eso, la doña se despierta, y le da otro balazo a Pretzel, y vemos que gracias a eso, Luke pudo escapar. Más tarde, Gil va al hospital para ver cómo está su galán, quien le está diciendo a la policía que un payaso intentó matarlo, y esta vez los policía le creen, ya que como la doñita tenía cámaras de seguridad por todos lados, se grabó todo lo que pasó, así que Pretzel dice, Ya nos exhibiste. Ese mismo día, Luke regresa a la casa, pero vemos que a Pretzel no le agrada esa idea, pues vemos que tiene cara de, quiero darle matanga. Está horrible. Más tarde, Gil le cuenta todo lo que descubrió a Luke, y le enseña el cuerpo del payaso que ya estiró la pata, y le dice que cuando era pequeña, él era su amigo imaginario, pero que de alguna manera el compi cobró vida, y ahora está haciendo desmadre por todos lados, pero al escuchar eso, Luke no le cree, y le dice que mejor vayan a hablar con su psicólogo, así que Gil acepta, y al llegar al consultorio del compi, ellos le explican lo que está pasando, por lo que el psicólogo le dice a Gil, que si no deja de tener alucinaciones tendrá que darle unas pastillas, pero al escuchar eso, Gil se molesta demasiado, porque se dio cuenta de que el compi piensa que está chiflada, y como ella empieza a sentir mucho enojo, Pretzel aparece, y entra por una ventana, y antes de darle matanga al psicólogo, él hace un espectáculo de contorsionismo. Familia, si pudieran tener un amigo imaginario, ¿qué nombre le pondrían? Al terminar de hacer su desmadre, el compi le da el sueño eterno al psicólogo, por lo que los chicos salen corriendo a toda madre, y por suerte uno de sus vecinos, les dice que se suban a su auto, y mientras ellos se están alejando, Pretzel tiene que correr más rápido que Flash, para alcanzarlos. Espérenme, yo también quiero ir. No, ni merga. Y al llegar a la casa de su vecino llamado Jason, él les dice que los ha estado siguiendo, porque escuchó que un payaso los está molestando, así que Gil le cuenta lo que está pasando, y para su sorpresa, Jason le dice que le cree, ya que él también tiene un amigo imaginario, que sale a matar a medio mundo, solo que el de él es en forma de un gato, y para demostrarles que es verdad, Jason los lleva a su habitación, en donde hay una puerta misteriosa, y al abrirla, el Michi sale a saludar. Jason le dice a Gil, que él le puede enseñar a cómo controlar a su amigo imaginario, y al escuchar eso, ella acepta, así que el compi los lleva a su sótano, en donde le dice a Gil que su amigo imaginario, solo ataca cuando ella se siente triste, triste, estresada, molesta o lastimada, ya que al parecer la misión de los amigos imaginarios, es proteger, y eliminar a las personas que afectan la felicidad de su amigo, y justo en ese momento, Pretzel aparece en el sótano, y como ahora Gil sabe quién es él, ella se le acerca, y le da un abrazo. Y como Pretzel ya se siente más tranquilo, él se acuesta en el piso para mimir, por lo que los chicos salen del sótano, pero en eso, la amante de Luke llamada Sarah, llega a decirle que quiere terminar su relación, ya que se enteró de que está casado. Y como Gil se molesta al escuchar eso, ella le dice a Pretzel, es hora de hacer desmadre, así que el payasín va a toda madre a atacar a Sarah, pero Luke la logra salvar, y le dice que tienen que esconderse, así que ellos se meten a una escuela, en donde Luke distrae a Pretzel, diciéndole que está feo, y como el compi se molestó al escuchar eso, él intenta ahogarlo, pero por suerte, Jason ayuda a que Gil controle su enojo, y gracias a eso, Pretzel se calma, y deja ir a Luke. En el hospital, Sarah le pide a Jill que la perdone, ya que ella no sabía que Luke tenía esposa, así que Jill dice, está bueno, te perdono, y también le perdona la traición a Luke. Amiga, date cuenta. Varios días después, Jill por fin logra controlar a Pretzel, gracias a la ayuda de Jason, y como ellos pasan mucho tiempo juntos, Luke se pone celoso, y empieza a investigar a Jason, y por ser chismoso, él descubre que el compi es un asesino, ya que le ha dado vida a muchos amigos imaginarios, los cuales le dan matanga a medio mundo, así que Luke va a la casa de Jason para confrontarlo, y como Jill está escuchando todo, Jason admite todas las maldades que ha hecho, y vemos que lleva a los chicos a su patio trasero, para que conozcan a sus amigos imaginarios, los cuales son en forma de perritos tiernos, y cuando Jill ve que los perritos están comiendo a una de sus vecinas, ella llama a la policía para que arresten a Jason, pero cuando lo estaban llevando a la comisaría, Jason crea otro amigo imaginario, el cual le da matanga a los polis, y al salir de la patrulla, Jason hace un ejército de amigos imaginarios malvados, para que le den matanga a Luke a Jill, pero como Pretzel no va a permitir que lastimen a Jill, él sale de su puerta, y se agarra a madrazos con uno de sus paisanos, por otro lado, Jason revive a sus amigos imaginarios que valieron queso, mientras tanto, Jill encuentra una habitación llena de puertas, y a lo lejos está Jason, quien le dice que se una a él, ya que juntos pueden crear un mundo nuevo, con sus amigos imaginarios, y cuando Pretzel iba a darle matanga a Jason, uno de los amigos imaginarios del compi, le da el sueño eterno al payaso con un cuchillo eléctrico, y al ver lo que pasó, Luke y Jill se molestan demasiado, y entre los dos le dan matanga a Jason, y cuando el compi se va con mamá Coco, todas las puertas y los amigos imaginarios desaparecen, unos años después, Jill y Luke tienen a su bendición, quien al parecer heredó el poder, de crear amigos imaginarios, y al final, vemos que la pequeña creó, su primera puerta mágica, Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.